Borrachita de tequila Borrachita de tequila Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trozo de tequila Ay, por ese querer pues que le he de hacer Aunque me haya traicionado no lo puedo aborrecer Me llaman la tequilera como si fuera de pilar Porque a mí me bautizaron con un trozo de tequila Yo me voy mejor, pues que hago yo aquí Y vi que por la borrachera dicen todo Lo perdí Ay Ay Ay